Aquí Paola informándote las nuevas tendencias con Los Chibetes. El esposo de Zuriabega es captado junto a Madonna otra vez. Al parecer, el cubano y la reina del pop llevan una amistad después de que la cantante invitará a subirse al escenario al actor, en uno de sus conciertos que ofreció en la Ciudad de México. Aquí Paola, no olvides suscribirte si te gusta el contenido. Un saludo a todos los que nos visualizan. Hasta la próxima.